Vamos avanzando en el camino de la cuaresma y preparándonos para recibir al Papa Benedicto XVI que en este mes de marzo visitará nuestra patria. Él nos ha enviado un mensaje a toda la Iglesia para esta preparación de la Pascua en el cual nos invita a fijarnos en los demás, a no desentendernos del prójimo. El mensaje del Papa nos invita a ser sensibles, a ser solidarios con aquellos que sufren sobre todo pues en esta situación que estamos viviendo de desigualdad, de inseguridad. Los ancianos, los niños de la calle, los que no tienen trabajo, los que han sido víctimas de la violencia. Nosotros nunca deberíamos preguntar como Caín, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Sabemos que por envidia, por ambición derramó la sangre su hermano Abel. Al revés, nosotros deberíamos ser como Jesús que estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros. Somos responsables de los demás. Fijémonos unos en los otros para estar atentos a las necesidades. Este llamado de Benedicto XVI nos ayude a abrir el corazón, a prepararnos a su visita y sobre todo a vivir la Santa Pascua, la muerte y resurrección del Salvador. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.